solo flaming rubies una de las mejores bandas de los años 60 yo digo que de las mejores pero tengo unos cuantos amigos para los que los rubies es su banda favorita de todos los tiempos y ahí queda la cosa uno de ellos mi queridísimo juancho lópez que además ha tenido el gustazo de viajar con ellos de gira y conocerles muy bien y es que cumple 75 años civil jordan el guitarrista de esta banda de san francisco que cuando allí la gente a finales de los 60 se dedicaba a hacer el hippie estos hacían rock and roll del bueno con un toque garajero se ha dicho de los grubies que es probablemente la mejor banda que ha combinado la esencia de los beatles y los running stones y bueno pues sí es posible en la primera etapa la de roy y lonnie al frente eran mucho más garajeros mucho más rock and roll eros tenían versiones tremendas canciones como el head into the texas border el slow death que eran una auténtica virguería pero cuando él abandonó la nave y se puso al frente chris wilson lo cierto es que se convirtieron en en otra cosa ni mejor ni peor simplemente diferente mucho más pop y a esa etapa pertenece la que para muchos es la mejor canción de la historia shake sam action creo que fueron los rubinos los que sentenciaron de esa manera antes de lanzarse a interpretarla en un concierto en la sala del sol y si no fueron ellos fue chac prophet a quien también le he escuchado hacer una versión del shake sam action en cualquier caso larga vida a los flaming grubies que tienen una discografía muy muy potente grandes canciones han creado escuela incluso que que tour mix le dedicó dos volúmenes de versiones en tributo a esta enorme banda por suerte los hemos podido ver en directo pero también les hemos visto su auténtica decadencia yo el último concierto al que fui que era una reunión con roi lonnie su parte del show fue estupenda pero el resto con chris wilson cabreado con cyril jordan con una guitarra de metacrilato transparente que eso nunca puede ser cosa buena en el rock and roll fue la verdad un poco así y ya pues yo ya decidí no volver a verles pero bueno pero siempre estarán en nuestros corazones es lo grande del rock and roll los esperamos los lunes a las 7 de la tarde en twitch y ya sabéis las 24 horas del día en el canal de youtube de rock and roll animal adiós en el canal de rock and roll animal adiós